La innovación y los hallazgos científicos siempre han sido determinantes para el avance de las sociedades y para conseguir cuotas de prosperidad mayores. Hoy, en este acto, ponemos a su disposición 36 millones de euros dirigidos a apoyar 50 proyectos que, gracias a esta inversión, van a poder mantener las líneas de investigación que están llevando adelante o incluso poner en marcha nuevos proyectos de tecnología durante los próximos años. En estos proyectos están involucrados 299 grupos de investigación y 57 laboratorios que cuentan con el apoyo, a su vez, de 380 empresas con sus grupos de investigación. En total, son 2.900 investigadores los que participan en esta convocatoria, una cifra que se podría incrementar en cerca de 700 personas conforme avancen los programas si atendemos a los resultados de convocatorias anteriores. Los proyectos a los que hoy damos el apoyo financiero contribuirán sin duda a que se produzcan hallazgos científicos y, sobre todo, a que estos se traduzcan en avances al alcance de los ciudadanos. El esfuerzo económico que realizamos con esta convocatoria tendrá un altísimo grado de retorno, ya que cada euro invertido generará entre 7 y 10 euros y un impacto positivo en el empleo y en la competitividad de nuestra economía. Madrid es hoy el mayor centro de investigación de España. Pese a no tener competencias directas en esta materia, hemos mantenido todos los años una línea de apoyo a la innovación y a la investigación dentro de nuestros presupuestos. También mantenemos ayudas a proyectos de investigación, en el caso de la biomedicina, cuya última convocatoria contó con un proyecto de 25 millones de euros que se suman a estos proyectos que hoy ponemos en marcha y ayudamos a continuar con esta convocatoria que hacemos en tecnología.